Amigo El día no cuenta al despertar Hoy ya no corro con el tiempo Este me dejó Me dejó No soy la imagen de esos años Queriendo sostener al mundo Sin estar de pie Sin estar de pie Y aquí estoy No me ves Ya no soy Lo que fue El desierto sigue Intacto en mí No soy de acá No soy de acá El desierto sigue Intacto en mí No soy de acá No soy de acá No creo misterios Yo ya los conocí Miré tantos ojos Que ahora Son nada Qué extraño el final Qué extraño el final La casa de siempre ya no está más Yo desde lejos la siento tan cerca Que puedo adentrar Volver a jugar Oh, oh, oh 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 Intanto en mí No soy de acá No soy de acá El desierto sigue Intanto en mí No soy de acá 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 Gracias por ver el video